No van a poder llevárselo, entonces esa es la recomendación. Ante el incremento de robos en nuestra ciudad y según las estadísticas, aumentan durante las fiestas de San Juan, donde las familias dejan sus casas para trasladarse a los ríos y quebradas. El gerente de seguridad ciudadana de la Municipalidad Provincial de San Martín, César Estrada Salinas, recomendó a la población a tomar las medidas de seguridad con sus viviendas y vehículos, debido a que estas fechas son aprovechados por los delincuentes. Tienen cuidado con sus pertenencias, sobre todo los que tienen motocardes y motocicletas. Hemos visto que en la estadística el robo o hurto de motocicletas es bastante alto. ¿Y por qué? Porque la ciudadanía es muy confiada, deja sus vehículos inseguros, no a una motocard. Bastaría ponerle una cadena a las llantas o a cualquier parte, ya no lo podrían llevar. Igualmente con las motos, las motos si le ponen un candado a la Catalina o al disco de frenos, no van a poder llevárselo. Entonces, esa es la recomendación. Están dejándose de hurtar fácilmente sus propiedades que tanto les ha costado. ¿Y a las amas de casa que se les pasan a los mercados, qué sería la recomendación para la gente? Para las amas de casa, pues, que vienen a los mercados, tengan cuidado con sus portos, sus carteras, tenganlo a la mano y sepan por dónde caminan. Sus casas también muchas veces dejan hurtar sus pertenencias muy fácilmente. Incluso, el delincuente no causa roturas ni nada, solamente ingresa fácilmente porque no están aseguradas ni las ventanas ni las puertas. Entonces, la invocación a la ciudadanía es que, para que la delincuencia no se incremente, es asegurar sus cosas. Es parte de la obligación periódica de la arma. Asimismo, el funcionario indicó que en estos últimos días no se ha presentado ninguna denuncia de robos al paso. Sin embargo, no es además que las amas de casa cuiden sus pertenencias al momento de acudir a los mercados para la compra de sus ingredientes para los juanes. Ya presentado, ahora estamos en tranquilidad, estamos en calma. Y muchas veces, cuando se ve un hecho que se vuelve mediático, ya abiertamente y libremente, muchos opinan porque la delincuente se está rebasando. Pero no es así. Después del último hecho de violencia que ha sido por esta persona que está en realidad mental, todo está tranquilo. Estamos patrullando por la Policía Nacional y se está controlando de alguna forma la delincuencia. Entonces, de acá, de repente, más adelante, nadie puede prevenir. A veces, nadie puede evitar que surja otro delito y se vuelva mediático otra vez. Y nuevamente, muchos opinólogos dicen que la delincuencia se está rebasando. Entonces, el diario, la rutina diaria es tranquilidad. Todos van a divertirse, van a las discotecas. La gente está hablando por su teléfono abiertamente, en cualquier plaza, en cualquier calle. No hay arrebato, como lo dicen muchas veces. Entonces, hay que ser realistas. Finalmente, manifestó que el personal policial junto al personal del Serenazgo estarán en alerta máxima. Si la ciudadanía sale de paseo este 24 de junio, primero deben asegurar sus casas para evitar ser víctimas de la delincuencia. Aseguren bien su domicilio, ya que la mayoría se va a los ríos y pueden aprovechar para agotar sus cosas en su domicilio. Aseguren bien, pero aún así, la policía y Serenazgo no paran. Ellos van a estar continuamente rotando toda la ciudad. Patria integrada. Patria integrada, así es. Entonces, ustedes tranquilamente vayan a pasearse, a disfrutar este día, pero aseguren sus cosas para que no ocurra ningún percance.